Bienvenidos a 360 grados, una audición global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy arrancamos debatiendo en 360 sobre la conmemoración en Colombia del Día de las Víctimas del cruento conflicto armado. Una violencia que según fuentes oficiales ha dejado más de 6 millones de afectados, de los cuales al menos 5 millones son desplazados. Miles de víctimas salieron a marchar hoy en todo el país, víctimas de paramilitares, de secuestradores, de grupos guerrilleros y hasta víctimas de cruentos ataques con ácido. ¿Qué ha hecho el Estado colombiano por sus víctimas? ¿Qué tanto ha servido la llamada ley de restitución? Y ante todo, ¿por qué hay tanta impunidad? Todo esto lo vamos a debatir esta noche. Y también hablaremos en el segundo bloque del por qué 13 departamentos se quedaron sin senadores. Una situación que ha reabierto el debate de si los senadores, al igual que los representantes a la Cámara, se elijan por una circunscripción departamental. Entre los 102 senadores que aparecen electos no hay representantes de San Andrés, Arauca, Amazonas, Caquetá, Chocó, Guainía, Guaviare, Magdalena, ni de La Guajira y cuatro departamentos más. Sin embargo, sí aparecen muchos políticos con votos en estas regiones, a pesar de nunca haber ido a visitarlas. Hoy debate en 360 y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gusto dar la bienvenida en 360 a Frederic Massé, a Ervin Hoyos y a los congresistas Iván Cepeda y John Sudarsky. Caballeros, qué placer y gracias a todos por aceptar esta invitación. Gracias. Congresista, representante, ya senador, electo, ¿no? Muchas gracias, sí. ¿Cómo puede uno plasmar la realidad en Colombia cuando se habla de más de 6 millones de víctimas, de un conflicto armado? Mire, las comparaciones son odiosas y jamás se deben de hacer. Pero uno ve lo que pasa en Chile. En Chile con la dictadura estaba, el gobierno reconoce 40 mil víctimas. En Argentina se habla de 35 mil víctimas, dependiendo de los aspectos. En Colombia 6.2 millones más o menos y sigue contando. ¿De qué más mito es la tragedia en Colombia? Bueno, es el país que tiene en el hemisferio occidental el mayor número de víctimas y tiene un conflicto armado de décadas, de medio siglo. Esa es una realidad que ha provocado que de esas millones de personas, muchas estén en la miseria. Es decir, no solamente se trata de, digamos, daños físicos o psicológicos a las personas, sino también de una realidad social y política que ha desfigurado totalmente nuestra sociedad, las grandes ciudades y también el mundo rural, donde está concentrada 6 de cada 10 víctimas. Así que tenemos una realidad social que está atravesada por esa masa gigantesca de personas que muchas de ellas viven de manera nómada y que no tienen, a mi modo de ver, a pesar de la existencia de algunas leyes y alguna institucionalidad, ningún tipo de respaldo por parte del Estado. Esas leyes, Erwin, cuando uno las ve, por supuesto son un avance, la ley de víctimas, la ley de restitución de tierras, son un avance. Sin embargo, hay críticas también a su implementación. ¿Cómo ve usted el proceso de las víctimas en Colombia y lo que se está viviendo? Y repito la cifra, más de 6 millones de víctimas. Pues por primera vez en estos 50 años, por primera vez se ha tomado el Estado el papel que debió asumir desde hace muchísimo tiempo en apersonarse y crear una política de Estado en torno a las víctimas. Por primera vez vemos que entró como una campaña de un partido y que se materializó en lo que fue un ejercicio que hoy estamos viendo ya víctimas indemnizadas, pero que esa indemnización al final se está volviendo parte del mismo manejo político, de la maniobra política. Entonces la restitución de tierras se politizó y se volvió a conflictivizar. Las mismas víctimas han entrado en una confrontación al interior de cada sector de víctimas porque como el país está polarizado, las víctimas están polarizadas. Entonces aquí están claramente diferenciadas las víctimas de la izquierda, las víctimas de la derecha, las víctimas del Estado. Están totalmente diferenciadas y eso pareciera que fuera pecado para unos ser víctimas de un grupo y para otros ser víctimas de otros. Así que el conflicto todavía no lo visibilizamos como pudiera llegarse a ser en unos 20 años. Va a pasar mucho tiempo para que realmente tengamos un espectro totalmente claro de lo que realmente tiene que hacer un Estado con tantas víctimas. Mire, senador, en este caso, hasta este mes de marzo, el mes pasado del 2014, se habían restituido 20.200 hectáreas más o menos. Y estamos hablando de que en el país serían más o menos 6 millones lo que tocaría estar restituyendo. Es un proceso muy lento, muy lento. ¿Cómo ve usted lo que está pasando? Mire, hay que tener perspectivas sobre todo lo que está pasando y lo que está pasando en Colombia. El proceso de urbanización normalmente se hace a las malas. Eso nunca sucede, sobre todo cuando hay poblaciones campesinas. En Inglaterra se demoró cerca de 200 años el proceso de urbanización. Aquí lo estamos comprimiendo en tres generaciones, 75 años. Ya está en buena medida culminando ese proceso. Hoy en día más o menos el 15% de la población es rural y ese 15% menos de la mitad es campesina. Por eso es que ya digamos por el número, el tamaño de la población que queda campesino, soluciones como por ejemplo las circuncepciones de paz, de que se habla en el proceso, en el acuerdo de la Habana, pues se vuelven muy viables porque se puede trabajar. Lo que ha ido a hacer el Estado y lo que intentó hacer y que no hizo fue el tema de la reforma agraria. Colombia tuvo la opción en los años 60's de hacer una reforma agraria y haber logrado hacer una transformación relativamente razonable. En ninguna parte, como les decía, esto se hace sin violencia. Una violencia que en Colombia por el grado de comprensión ha sido especialmente notoria. Que ha sido la violencia desde la motosierra hasta lo más salvaje. Es un proceso de forzar el proceso de emigración y que nunca se hace en los manos. Comienza en los 30's con la revolución del macho y todavía está en ese proceso. Pero, y claro, la mayoría de todos los desplazados son víctimas. 5 millones según estoy viendo más o menos lo que son los indicadores. Pero porque hay unos criterios de acotarlos a unas fechas y decir más o menos de aquí para atrás nos olvidamos y aquí para adelante pues los vamos a contar. Ahora, hay un tema que es muy complicado que es el tema de la, como de cierto grado de revolución de expectativas. El presidente Santos, que tuvo la audacia de meterse en el tema de víctimas y de restitución de tierras, lo dijo desde que vino aquí en Ban Ki-moon al comienzo de su gobierno y dijo, no, esto va a ser un proceso que va a tomar 10 años y va a tener que invertir una cantidad de recursos. Ahora, en la última cuenta que hicimos nosotros a la velocidad que vamos, nos tomaríamos 50 años. 50 años, bien, 50 años, pero imagínese usted algo importante, Federico Tamián. Estas leyes ya están, y repito, son un avance, son un gran paso adelante, pero hay críticos, hay críticos y dicen, llegaron en un momento que no era el propicio, debieron llegar de pronto después de finalizado y firmado un acuerdo en La Habana, por ejemplo, o implementarlo en este momento es muy complicado. No se sabe exactamente, justamente por el mismo sistema de la implementación, lo complicado que puede ser. ¿Eso es válido esa crítica o no lo es? Pues yo creo que no, yo creo que el hecho de tener víctimas que han sido bastante invisibles durante muchos años hace que había una urgencia de considerar esas víctimas y de tomar medidas a favor de esas víctimas. Primero no sabemos cuándo van a firmar un acuerdo de paz, entonces si estamos aplazando y diciendo, bueno, vamos a encargarnos, vamos a mirar qué podemos hacer con las víctimas después de la firma de un acuerdo de paz, no sabemos cuándo. Segundo, el tema de las víctimas es un punto de las negociaciones, entonces no tiene sentido pensar en las víctimas una vez firmado un acuerdo de paz. Y tercero, hay una urgencia también humanitaria, es que las víctimas no pueden y hay que empezar, y eso siempre, eso obviamente el universo de víctimas es muy heterogéneo, la tarea es gigantesca, pero yo creo que sí, que el Estado está haciendo cosas un poco insuficientes, sí, pero también hay una contradicción. ¿Qué dicen ustedes? Una contradicción, perdón, una contradicción porque algunos critican que el universo de víctimas no es suficiente amplio, que se puso una fecha, pero sin poner fecha la tarea sería aún más gigantesca. Entonces hay que introducir elementos de realismo y desafortunadamente introducir elementos de realismo se contradice o se choca con algunos elementos más éticos o humanitarios. Ahí hay una cosa importante en lo que señala Friedrich, es que justamente la ley de víctimas parte las víctimas en dos. ¿Qué pasa con esas víctimas de los años 60 y acá? Ahí hay una cantidad de víctimas casi igual a las mismas que tenemos en este momento. Y además de los picos. Y el gobierno va a tener que replantearse el Congreso y el gobierno la inclusión de las víctimas, esas víctimas que quedaron por fuera. Aquí hay muchas víctimas del terrorismo, del narcotráfico. ¿Qué pasa con los del avión de Avianca, por ejemplo? Esas víctimas no quedan incluidas en la ley. Mire, yo creo que sin lugar a dudas aquí hay un reconocimiento. Ahora, el origen de ese reconocimiento podemos discutirlo. No creo que sea obra y gracia de un partido político. Creo que es una lucha histórica de las víctimas. Que como en otras partes, aquí ha habido organizaciones al estilo de las Madres de la Plaza de Mayo que han hecho ese trabajo y que, bueno, sí, en el mundo político se ha tomado en consideración. Ahora, a mí me parece que es una ley que ha sido mezquina con las víctimas. Yo escuchar esa cifra de que después de dos años y medio de aplicación se haya invertido dos billones de pesos en las víctimas me parece escandaloso. Dos billones. Sí, estuvimos en la discusión de la campaña electoral para el Congreso y una denuncia de que el gobierno le estaba entregando a políticos tres billones de pesos en estas cosas que ahora alegremente se le ha puesto un nombre, digamos, sí, bastante folclórico. Bueno, pero, digamos, ¿por qué sí se le puede dar a los políticos del Congreso tres billones a las víctimas solamente dos? ¿Cuál es el criterio? Que es más fácil entregar plata a los políticos que a las víctimas. No, no es más fácil. El gobierno cree que, digamos, ha construido como parte de su ineficacia y del fracaso, por lo menos en materia de restitución, la idea de que es prácticamente imposible reparar. Ahora, hace otras cosas con inmensa eficiencia. Le entrega tres billones de pesos a los congresistas y a las víctimas dos. Eso no puede ser. Lo que pasa es que las víctimas no dan votos, Iván. Las víctimas son la piedra en el zapato de un gobierno, no son, los mantienen en el patio trasero del país. Volviendo al tema del reconocimiento, si ese es el criterio, digamos, muy bien que se diga, hay víctimas, hay víctimas de la guerrilla, hay víctimas del Estado también, por tanto, eso no es polarización, me parece que es apenas el reconocimiento de un hecho que es, a mi modo de ver, ineludible, inobjetable, pero entonces que no las conviertan en mendigos, entonces que no sometan a las poblaciones que están en una situación muy difícil a ponerse en la fila casi que inagotable e inacabable de gente que va a recibir un miserable cheque o digamos que puede acceder a un juicio para demostrar que la tierra se la robaron. Esa es la manera que en Colombia se resuelven los problemas. Cuando salió esta ley de dictadura, al comienzo, yo me acuerdo que decían, bueno, lo que van a hacer a las víctimas, en vez de tenerlas allá rinconadas, la van a tener metidas en los juzgados y metidas con los abogados y con todo lo demás, que es la manera como que en Colombia se resuelven los temas. Acá hay un problema de movilidad ahí, sacan el pico y placa. Sí. Y hay ataques con ácido y quedan en la línea 155. Entonces, digamoslo así, de nuevo caemos en el... Digamos, esa es la manera como se resuelven los problemas en Colombia, que usted queda enredado en una maraña. Y digamos, es casi una manera de neutralizar a la gente porque queda enredada en la maraña. ¿Es lo que ha hecho justamente que sea tan difícil implementarla, por ejemplo, en el tema de restitución de tierras? Sí. Digamos, hay muchas formas de resolver este asunto de manera distinta. O sea, se ha sugerido una vía administrativa de restitución que se podría ensayar, respetando los derechos a la propiedad, por supuesto. Se pueden hacer juicios colectivos, en los cuales no sea, digamos, predio por predio, sino en el que se tomen realidades que son colectivas y que han impactado a regiones enteras del país. Es decir, hay forma de enmendar la ley. O sea, hay otros mecanismos. Es decir, hay formas de fortalecer. A nivel colectivo hay medidas y hay, por ejemplo, la reparación colectiva, pues hay grupos que están identificados. Sí, pero no se está aplicando en la restitución. Fíjese usted esa cifra de 20 mil hectáreas que se entrega, de las cuales de esas 20 mil, 8 mil son para una persona. Para la restitución. Entonces, realmente, digamos, se han restituido muy pocas personas por una vía que es absolutamente engorrosa. Ahora, se podría ensayar, como se ha ensayado en otras partes, buscar mecanismos mucho más eficaces por la vía judicial y también aplicar la vía administrativa. Esa podría ser, y esa fue una discusión que hubo en el Congreso, el senador Luis Carlos Avellaneda planteó en su momento una vía de restitución administrativa de las tierras que puede subsanar ese mundo. Ese vacío que está... Pues, ¿cómo es posible que en Colombia los ganaderos tengan 38 millones de hectáreas y gente que, digamos, vive en las ciudades, digamos, un centímetro de tierra? Muchos critican, además, que varias de las hectáreas no tienen ni una vaca. Sí, esa es una realidad. ¿Tengo un tema de restitución? Digamos, esa es una de las realidades que son monstruosas que ha dejado este conflicto armado en Colombia. Miren, vamos a nuestra primera pausa porque vamos a seguir hablando del tema de las víctimas. Además, hoy se conmemora ese día en Colombia y hay varios temas todavía que no hemos tocado. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. De la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado, el presidente Juan Manuel Santos visitó el call center a donde llegan miles de solicitudes de personas que buscan ser reparadas. El jefe de Estado habló con una de ellas y resaltó el proceso que se ha adelantado hasta el momento. Sin embargo, ha señalado que el sistema no puede reparar a todas las víctimas de inmediato. Son cerca de 6 millones de víctimas. Todas quieren, por supuesto, que le respondan inmediatamente sus anhelos, sus preocupaciones, sus aspiraciones. Sé que el sistema no da abasto. El sistema está diseñado para poco a poco ir satisfaciendo y reparando a todas las víctimas. Asimismo, el presidente Santos exaltó el número de solicitudes de víctimas del conflicto que se atienden diariamente. 700 mil solicitudes que reciben ustedes en un mes. Eso es una cantidad monumental de solicitudes y ya han respondido 14 millones de solicitudes. El mandatario señaló que el llegar a la paz es otra manera de reparar las víctimas en el país. La mejor forma de ayudar a las víctimas, y esto también no me canso de repetirlo, es lograr la paz para que precisamente no haya más víctimas. Desde la mañana, el presidente Juan Manuel Santos había manifestado que el reparar las víctimas era una forma de cicatrizar las heridas. El día de las víctimas en Colombia asesinan al señor Jesús Adán Quinto en el Chocó. Eso es lo que pasa acá. El día que normalmente alguien que ha luchado justamente por las personas desplazadas de una comunidad en el Chocó, ese mismo día lo asesinan. Al parecer, el esquema de seguridad no se aplicó, no funcionó, no llegó, pero realmente el señor está muerto. Y así son muchos los casos. Han lanzado granadas contra vehículos en Tumaco. La violencia sigue. Lo que está pasando en La Habana, pues evidentemente, muchos se preguntaban en un inicio si el tema de las víctimas va a tratarse al final. ¿En qué momento se va a tratar? Porque son los temas puntuales más importantes del acuerdo. ¿Cómo viste ese elemento? Porque es también uno de los puntos fundamentales dentro de lo que significa el macro de cómo se puede resolver la situación de las víctimas en Colombia. No, la verdad, eso va a tomar mucho tiempo. Van a quedarse mucha gente por fuera. Pero el problema, yo creo, fundamental es que no se sigan generando. No se sigan generando. Y eso está muy enmarcado dentro del proceso de paz. Lo que se está negociando en La Habana y lo que venga en el postconflicto. Porque las causas originales de la violencia y los actores de la violencia están igual de vivos. Mientras usted está hablando, yo le voy a pedir a producción que nos vuelva a poner un gráfico que nos puso al inicio para que lo podamos analizar. Es muy interesante ver ese gráfico que nos muestra un pico. Un pico, por lo menos, en los tiempos de lapsos. Voy a tratar de describirse los a ustedes acá. Los televidentes lo ven mucho más ampliado. Lo que nos muestra este gráfico es el número, por lo menos la cantidad, el número de víctimas por año. Desde un periodo, desde 1985 al 2014. Y ese pico, el punto más alto que vemos ahí, es en el año 2001-2002. Si uno empieza a bajar, se da más o menos cuenta el proceso del Caguán. Estamos viviendo el proceso del Caguán en ese momento. Luego viene todo el proceso de paramilitar, por supuesto que viene marcando altísimo. Y vemos ese proceso. Y hay que darse cuenta que Colombia... Y hay que darse cuenta que aquí, en Colombia, hay víctimas de la guerrilla, hay víctimas de los paramilitares, hay víctimas del Estado, hoy en día de bandas criminales. Es decir, el panorama es muy complicado. ¿Se resuelve esto con un proceso de paz, Frédéric? Firmando la paz, evidentemente es un avance muy grande, pero ¿se puede realmente resarcir el daño tan grande que se ha hecho? Pues yo creo que se resuelve en parte, pero no se resuelve todo. O sea, obviamente el mejor futuro para las víctimas actuales, y de pronto futuras también, es un proceso de paz, es un acuerdo de paz. Pero un acuerdo de paz en sí no resuelve todos los problemas de las víctimas. Es lo que están diciendo, que ellos se podrían quedar por fuera en el tema de la implementación. Pero mira, el asesinato hoy del líder en Urabás, en Turbo. En Chocó. Sí, así es. En Turbo. Yo creo que muestra la dificultad, o sea, es fácil de criticar al Estado. Y yo creo que hay críticas que están un poco injustificadas o injustas, y otras que no he escuchado tanto. ¿Cuáles son las que me parecen un poco injustas? O sea, precisamente estamos tratando, o el Estado está tratando de reparar a las víctimas en medio de un conflicto, y eso no es fácil. Entonces, asesinan a líderes, a veces hay problemas de seguridad que no facilitan el retorno, no se puede retornar a la población porque no están las condiciones de seguridad, a veces hay problemas jurídicos, a veces hay otro tipo de problemas. Entonces, yo creo que hay una cantidad de problemas que dificultan la implementación de las medidas que están adoptadas. Ahora, el problema también, y yo creo que la crítica que no se escucha tanto, es que adentro del mismo Estado hay algunas mecánicas que dificultan la implementación de esas, o sea, problemas internos, burocráticos entre algunas entidades o dentro de las entidades que dificultan. Pero la parte esencial de la dificultad del Estado tiene que ver con que el Estado está capturado por los políticos, los puestos de restitución, cada uno de ellos uno que piensa que son unas personas profesionales. No, todos son fichas que se entregan. Entonces, la capacidad del gobierno de movilizar el Estado para esto ha sido entregada, ha sido entregada completamente a los políticos y los políticos se vuelven, trabajan para sus intereses, no para los intereses de... Los funcionarios de la Unidad de Michimas no son políticos. Yo vuelvo a la pregunta inicial, es decir, por supuesto que hay que acabar con el conflicto armado. La sociedad que tiene medio siglo de conflicto y sigue produciendo víctimas, probablemente en algún momento debe primar la sensatez. Y fíjese usted que en ese gráfico que nos estaban mostrando, los dos gobiernos que, digamos, promovieron la idea de que la vía militar era mediante la cual se iba a acabar con el conflicto, dejaron semejante baño de sangre en Colombia desde el año 2001-2002. El presidente Uribe recibió el país con 2 millones de desplazados y nos lo entregó con 4 millones de desplazados, es decir, duplicó el número de desplazados. Pero creo que el pico no me parece justo, porque me parece que el pico se dio durante el proceso del Caguán cuando la FARC aprovechó eso. No, no, pero se mantuvo. Pero perdón, es que... 4 millones de desplazados. No, no, ahí bajó, bajó. El presidente Uribe duplicó el número de desplazados en Colombia. Eso es una realidad. Y son cifras de su gobierno. Sí, sí, sí. Pero 2 millones de desplazados más después de la seguridad democrática no creo que demuestre que la vía que aplicó entregó el resultado que se buscaba. Entonces, simplemente para finalizar con esto, por supuesto que hay que hacer la paz, y la paz tiene que venir con dos reformas esenciales. Una, que es la que ha mencionado el senador Sudarsky, tiene que haber un mínimo principio de distribución de la tierra en el país, y segundo, una civilización política. Y creo que ese tipo de situaciones es la que puede variar un poco el panorama en este país. Un tema importante, mire, cuando uno vuelve a la gráfica, la gráfica es muy descriptiva y ahorita vamos a ver las siguientes, porque no solamente es el tema del desplazamiento, son muchos más. Si uno ve el pico máximo es el año 2002, 2001, 2002. Transición. Transición. Uno se pregunta también lo siguiente, el tema del desplazamiento, gran culpa se dan dado a los grupos paramilitares. ¿Las FARC son culpables también del desplazamiento, Erwin? Claro. Es que todo actor armado genera desplazamiento, porque es que es una estrategia. Eso no lo inventaron las FARC, no se lo inventó el ELN, eso es una técnica de guerra desde hace muchísimos años. Leámonos, el arte de la guerra es un sub. Si usted quiere entender de guerra, ataque a la parte más vulnerable de la población, de la sociedad. ¿Y quiénes son esos? Los campesinos, la gente de los pueblos, cuando se vulnera, cuando se ataca a esa parte, la guerra genera un impacto que vulnera la estructura del Estado. Entonces, un grupo armado, para ganar la guerra, debilita más al Estado cuando ataca a la población civil. Y esa es una estrategia, eso no se lo inventaron ellos, eso ya está escrito y lo han puesto en práctica en Colombia. La prueba de esto es que para esa época, cuando vemos ese pico, había en poder o con influencia directa de la guerrilla en Colombia, 425 municipios en donde no había presencia de la policía, no había presencia del Estado. No había presencia del Estado. ¿Y qué hubiera pasado con el pico si no entra una estrategia de Uribe? Porque ese era el temor. En un momento dado, el famoso tema de que usted no podía salir de Bogotá y que aún en Bogotá se sentían... Entonces, eso, lo que se dio, ese pico, quién sabe dónde hubiera llegado. ¿No? Le voy a dar datos importantes. Bueno, digamos, pongámonos de acuerdo en esto. Los dos gobiernos del expresidente Uribe fueron gobiernos donde hubo amplias violaciones de derechos humanos. Claro. Y aparecieron nuevas formas de violaciones de derechos humanos que la sociedad colombiana no conocía. Ahora, ¿por qué es así? Porque precisamente la fórmula que se aplicó es vamos a arrasar, vamos a acabar con el enemigo, no importa qué métodos vamos a utilizar. Ese es más o menos, digamos, el fondo de la seguridad democrática es esa concepción. Y ahí está el resultado ahora. Sí, bajó el pico, pero se mantuvo. Es decir, dos millones de desplazados en Colombia haber duplicado el desplazamiento. Le voy a dar, sí. Es una cosa aterrador. Abandono o despojo de tierras, y este macro también tenemos la gráfica en la que la vamos a ver, sobre un acumulado total más o menos de seis millones doscientas mil víctimas. Por abandono y despojo de tierras, siete mil ciento sesenta y nueve. Combates y atentados, cincuenta y siete mil ochocientos seis víctimas. Por amenaza, ciento cuarenta y cuatro mil personas. Delitos sexuales reportados, porque eso es reportado, cuatro mil trescientos veintisiete. Desaparición forzosa, casi cien mil personas, noventa y ocho mil. Desplazamiento, cinco millones cuatrocientas mil. Homicidio, setecientos once mil doscientas dieciséis personas. Por tema de minas. ¿Y qué fecha? Esto estamos hablando del periodo acumulado nacional del año ochenta y cinco al dos mil trescientos. Exactamente. Minas y artefactos explosivos, diez mil setecientos. Por pérdida de bienes, setenta y seis mil. Por secuestro, treinta y dos mil. Sin información, cinco mil seiscientas. Por tortura, casi siete mil casos. Y reclutamiento de menores, casi siete mil casos. Por ahí estamos hablando, o sea, una cosa son las víctimas, otra cosa son las políticas del Estado o de los gobiernos a favor de las víctimas. Y la realidad es que durante muchos años no hubo una política diseñada, coherente, eficiente a favor de las víctimas. Entonces, obviamente, cuando se sale la ley de víctimas, hay un acumulativo, hay una cosa del pasado que es muy difícil de recuperar. Entonces, yo creo que hay que dar tiempo, hay que mirar cómo se puede mejorar, y yo creo que el mejoramiento que se puede hacer también tiene que ver con la maquinaria interna. O sea, no es solamente un problema de falta de voluntad política, porque yo no creo que haya falta de voluntad política. Sí que se puede hacer más, sí, siempre se puede hacer más. Pero, ¿cómo no hay voluntad política cuando uno evidencia la debilidad de los mecanismos? Es decir, ¿por qué a las víctimas se le otorga ese tipo de presupuesto? ¿Por qué no se hace...? ¿Se lo otorga o se ejecuta? Porque yo creo que hay que decir... No sé, bueno, pero dos millones es una vergüenza. Ejecutado. El presidente Santos, desde el momento que anunció, dijo que el gobierno va a invertir 10 billones, 10 billones, seguramente un proceso de 10 años, y digamos, y ahí van. 60. Ahora, 60 billones. 60 fue lo que prometió invertir. Yo creo que yo leí, 60 billones está previsto. 60 es lo que dijo la Comisión de Seguimiento a la política del pasamiento forzado que costaría. ¿En cuánto tiempo? Pero lo que se ha dado es realmente, digamos, son 4 billones de pesos en el plan de desarrollo que aprobó el Congreso, en el lapso de los próximos 2 o 3 años. ¿60 en total? Tengo que hacer una pausa. Yo no creo que sea 60. Si fuera 60, ojalá, ojalá fuera por lo menos... Pero me interesa que podamos concluir ese tema sobre eso que se está debatiendo en este momento y agregarle un componente más. Vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos. Regresamos a 60 conmemorando el Día de las Víctimas en Colombia. 6.2 millones, según el estimado, en un lapso de tiempo. Algo impresionante. Para cualquier país. Para cualquier país. Algo que no nos deja bien parados y que deja muchos interrogantes. Ustedes estaban debatiendo, y empiezo a concluir este tema con ustedes, sobre algo importante y es lo del presupuesto. Si son 60 billones, si fueron dos, si son más. Y sobre el tiempo, realmente, si esa cantidad de dinero en un lapso de tiempo puede llegar a solucionar o solventar el problema en algo. Usted decía... No, es decir, el presupuesto es lamentable. Lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo es realmente mezquino para las víctimas. Pero digo, en ese campo es donde tal vez le va mejor al gobierno, en el de la reparación administrativa. El problema más grave radica en la restitución de tierras. Es allí donde la ley va a fracasar estruendosamente. Como está concebida en este momento si no se modifica. Como está concebida si no hay una modificación de sus mecanismos. Y yo creo que es posible pensar esos mecanismos sin afectar y sin incurrir en arbitrariedades contra eventuales propietarios de buena fe. Hermin, denme sus conclusiones. Es claro que en Colombia el poder está ostentado en la tenencia de la tierra. Y el poder es el que llega finalmente al poder político. Ese poder económico es el que ostenta el poder político. No se ha podido hacer una reforma en Colombia porque los mismos congresistas no se van a hacer el harakiri cuando hayan estado los más grandes terratenientes del país en la historia. Entonces va a ser muy difícil que ellos lo admitan. Va a ser muy difícil que ellos acepten que esas tenencias de tierras van a un día a caer en manos de personas que nunca la han tenido. Y ellos ceder eso. O sea, aquí hay un problema de cesión de poder. Y el poder político no está dispuesto a cederlo. ¿Cuál es la cantidad de tierra? Porque es un dato interesante. Puede tener alguien en Colombia. Bueno, el primer asunto es que no tenemos un censo. No hay un censo. Que nos pueda decir quién tiene qué. Pero hay informaciones sobre, por ejemplo, el señor Víctor Carranza que se decía tenía un millón de hectáreas o de otros señores en la costa atlántica que han llegado a tener 500 mil, 400 mil hectáreas, lo cual es realmente una cantidad. Es decir, es como ser dueño de comarcas, de países enteros, de pequeños países en Centroamérica. Mire, hay un dato especial. El 13%, ojo, el 13% de la población en Colombia es dueña del 78% de la tierra productiva. El 13%, dueño del 78% de la tierra productiva. ¿Y hablamos del tema de la distribución? Hay un punto que hay que entender porque nosotros seguimos pensando ruralmente cuando el país es urbano. Ese país es urbano y los programas de seguridad uno puede tenerlos, digamos, en el campo, en todo lo demás, pero digamos, problemas de seguridad graves, Cali. Cali, digamos, el tema. Entonces, yo creo que el tema de seguridad, falta de criminalización, violencia, todo lo demás, tiene focos urbanos fuertísimos, gigantescos. Ahora, como todos, digamos, tenemos un abuelo campesino, o un papa campesino, o todavía todavía todo el mundo sigue pensando, pero era Gustavo Petro que decía un metro cuadrado de oficinas en Bogotá vale lo mismo que como 10 hectáreas en los llanos. En una época. Se encuentra un metro cuadrado en Bogotá, para los que nos ven en Señal Internacional, si lo ponemos en dólares, es al mismo precio de estar en Quinta Masada, en Quinta Avenida Nueva York. Pero entonces, la oportunidad interesante que ahora, es que ya con un nivel de población relativamente bajo, estamos hablando seguramente de siete y medio millones de habitantes del campo, y la mitad campesinos, ¿usted podría realmente ahora sí dedicarse a que esa, aquellas personas que escojan un estilo debido a campesino, puedan sobrevivir con tecnología y todo lo demás, y por eso es tan esperanzador las ideas que se están negociando en La Habana, porque usted va a poder tener esas circuncepciones de paz, y entonces, digamos, tres o cuatro millones de colombianos vivirían en el campo tranquilos, produciendo. Hay la tierra para destruirla. La tierra, pero el problema no es la tierra, no es el elemento de la tierra, sino la capacidad de ponerla producida. Por supuesto. Y en eso hay enormes dificultades, y sobre todo, para mí, la fundamental es que quien administra la relación con el campo son los victimarios del campo. ¿Cuál es su conclusión? En cualquier proceso de paz, cuando uno habla de redistribución de tierras, hay diferentes enfoques, y el problema es que esos enfoques chocan. Uno lo puede mirar desde un punto de vista sociológico o social. Vamos a redistribuir la tierra porque es un derecho de las víctimas que tienen que tener las tierras. Y uno lo puede mirar desde un punto de vista, o un enfoque económico, que es el siguiente. El problema no es tanto de redistribuir la tierra, sino de que las tierras que se redistribuyen puedan ser, producir y que la gente pueda vivir. Y muchas veces, en muchos procesos de paz, se ha mirado o por un lado o por otro lado, y ha sido muy difícil combinar ambos enfoques. Bueno, esas son las posiciones. Vamos a cambiar de tema. Para cambiar de tema, quiero que veamos estas declaraciones. ¿Cómo se hubieran quedado sin representación en esa corporación? Bueno, ese es un panorama en Colombia. Si hay alguien que ha estado trabajando, estudioso, en el tema del sistema electoral, de cómo se eligen los políticos en Colombia, ha sido usted. Y usted ha lanzado su propuesta. ¿Se explica que en Colombia tengamos en este momento departamentos que no tengan senadores? ¿Se debería volver, como lo ha planteado en algún momento el hoy aspirante a la vicepresidencia, en la fórmula con Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras, de decir, hay que volver de pronto a pensar en que el Senado sea departamental? Mire, es el problema que plantean de que haya departamentos que no tienen senador. Es uno. Pero por otro lado, hay el otro problema que es que la región del país, que tiene más o menos el 5 o 7 por ciento de la población, sacó el 20 o 30 por ciento del Senado. Este problema, ese problema es el problema de la proporcionalidad entre población y curules. Y el otro problema, el que haya departamentos que no tienen quien los represente, es el tema de la representación. Entonces, es muy fácil para salir y decir que tenemos que volver al tema departamental, olvidándose que la circunstancia nacional se creó precisamente para que los partidos minoritarios, los líderes de opinión tuvieran espacio. Y la propuesta lo que va a hacer es volver a un sistema partidista donde, digamos, tenemos que comprar las curules si se vuelve a ese sistema. Pero sobre todo, lo que hay que entender es que usted, si va a resolver el problema de fondo, de la relación entre la sociedad, la política y el Estado, tiene que resolver los problemas de representación, o sea, que la población tenga quien los represente. Y, por otro lado, el tema de proporcionalidad, que es asegurarse que haya una proporción entre el número de habitantes de un territorio y las curules que salgan. Y eso solo se resuelve. Solo se resuelve. Y para eso se inventaron los sistemas electorales mixtos, que se inventaron en la realidad. Y es lo que usted ha propuesto, y es lo que usted ha dicho, hay que implementarlo acá. Pero el tema central es el siguiente. Algunos pueden hacer propuestas como alocadas de este sentido, pero al final vamos a tener que adoptar un sistema mixto que resuelva el problema de proporcionalidad y de representación. Porque aquí hay ya un senador que, además, a nivel nacional, evidentemente sacan votos, y le voy a dar otro ejemplo, Claudia López, voto de opinión, una excelente senadora que va a llegar al nuevo Congreso, y de no tener este sistema que tenemos actualmente, posiblemente no hubiera podido llegar. Si se vuelve eso, cerrado. Pero esa proporcionalidad también, muchos llegaron de manera honesta al Congreso, pero esa proporcionalidad tiene unas diferencias muy altas cuando el principal corruptor del sistema electoral es el mismo Estado. Cuando hay tanto dinero para comprar votos y para avasallar la conciencia de la gente con dinero, no va a haber ningún método que cure este problema que tenemos dentro del sistema electoral. Cuando haya candidatos dispuestos a pagar 30 mil millones por una curul, 30 mil millones... ¿Que ahora no son 30 mil millones que lo saquen de su bolsillo? Que no lo saquen de su bolsillo, sino que lo saquen del mismo Estado, no se hagan de la contratación. ¿Cómo los van a recuperar? Entonces, imagínense la maquinaria de corrupción que tienen que montar para de nuevo recuperar todo ese dinero. Hasta que no acabemos ese sistema, podemos diseñar todos los métodos del sistema electoral y ninguno funciona. Representante ya senador electo, este sistema, digamos... Es vulgar. ¿Cómo lo ve? El asunto es que Colombia tiene un sistema político antidemocrático en muchos aspectos. Tiene un sistema electoral que es vetusto, que es anacrónico y que se presta para toda clase de fraudes y toda clase de trampas. Tiene unas élites locales que actúan con total libertad, que han comprado e infiltrado los órganos de control y que, digamos, no tienen ninguna clase de intervención por parte del Estado central. Es decir, a mí me llama la atención, todo el mundo sabe en las elecciones a cómo se está vendiendo el voto. ¿Cómo lo comen? En la ciudad de Río Hacha, en la ciudad de Valledupar, etc. ¿Y por qué no se hace un consejo de seguridad e inmediatamente se reprime esa práctica? Bueno, realmente por lo que estaba diciendo Erwin, porque precisamente es parte de la manera en cómo se sostiene el poder, de quien sea. Los que hoy están acusando a los otros de haber sido los gestores de la mermelada, antes hicieron lo mismo. Es más, hay políticos que hoy están elegidos que fueron parte del uribismo y que hoy han recibido la tajada del santismo. Así que, digamos... ¿Triplicado la votación? Es en este momento imprescindible discutir cuáles son los mecanismos para democratizar el sistema político. Esa es la segunda reforma esencial que hay que hacer en Colombia. Bueno, Frédéric, tenemos que hacer una pausa muy breve y ya regresamos y le doy la palabra a Inayat. Vamos a la pausa en 360. Frédéric, volviendo a este tema, algunos se preguntan, bueno, si hay departamentos que no tienen senadores, ¿quién entonces va a gestionar por esos departamentos? Entonces, lo más fácil es decir por los representantes de la Cámara. Los concejales, las asambleas, los alcaldes y los demás tendrán que hacerlo. ¿Es válida esa apreciación? Bueno, te lo planteo de la otra manera. Si tenemos un Senado elegido, según los departamentos, ¿para qué sirve la Cámara? Tendríamos dos instituciones que van a hacer lo mismo. Entonces, ¿para qué sirve el uno si tiene el otro? O si no, eso significa un cambio de sistema político o un sistema unicameral. Pero entonces yo creo que no es... Ya hay buena propuesta, además. Sí, pero yo no entiendo muy bien el fin de esta propuesta. Porque además, efectivamente, el problema no es tanto el sistema, sino la corrupción. Y cambiando de sistema, no vamos a cambiar o no vamos a resolver los problemas de la corrupción. Y un sistema u otro. Totalmente en desacuerdo. La pregunta que yo haría es ¿por qué los políticos tienen que gestionar los recursos de sus departamentos? Es decir, ¿por qué dentro de las funciones de un congresista que tiene que ejercer control político, es decir, debe ser el ojo de los ciudadanos para ver dónde están las ineficiencias, los problemas del Estado, y legislar por qué eso se tiene que convertir en una especie de vector en donde se invierte? Esa es una función que yo creo debería ser estrictamente prohibida a los congresistas. El congresista no es un tramitador de recursos. Porque ese trámite termina siendo, digamos, parte del poder que es corruptor en sí mismo. ¿Qué dice usted? Mire, el tema que hay que resolver es que los ciudadanos sepan quién es su representante y lo puedan llamar a cuentas. Si hay ese mecanismo, digamos, el tema de la mermelada podría ser totalmente legítimo. Si el señor Musa va y gestiona no sé cuántos miles de millones y los ciudadanos de su territorio consideran que eso es lo que ellos querían. Porque lo que sucede más o menos es que le hacen una obra que no es lo que querían. Alguien me decía que la plata de las regalías en Barranquilla está dedicada para el puerto y no para lo que la gente quiere, que necesitan salud, educación, no sé qué, y tal, y tal. Entonces, hay que darle la vuelta a esto y es que es legítimo y es legítimo en todas partes del mundo que un senador y un representante busque beneficiar a la población que representa. Pero si ella no sabe quién representa, ni esa población lo llama a cuentas, entonces... Le doy un ejemplo. En Estados Unidos, cualquier estado, en un condado, usted va y vota por uno específico y representa ese... Distrito electoral. Distrito electoral. Representa esa población. Sí. ¿Y es más efectivo ese sistema, entonces? Es más efectivo en el sentido que la gente sabe quién lo representa y lo puede llamar a cuentas. Y lo puede castigar en la siguiente selección. Claro. ¿Directamente si usted no cumplió? Pero tiene los problemas de que son sistemas que se tornan bipartidistas porque en cada uno de esos territorios ganan los dos partidos que existen. ¿Qué es lo que pasaría con el Senado? ¿En qué parte de la ley quinta dice que el congresista tiene entre sus funciones ser un gestor de recursos públicos? Eso no está consignado. La función del congresista es legislar, hacer control político y hacer control público. Para eso han sido elegidos o hemos sido elegidos los congresistas. No para estar detrás de los ministros... De presupuesto. ¿Cuánto nos va a tocar aquí y cuánto me toca a mí? ¿Y cómo se lo voy a entregar yo a la gente que me va a garantizar mi reelección? Ese es el problema. Ahí el tema está... Hay que verle la bisagra al problema y está justamente en la asignación del recurso. Cuando el congresista se mete en la repartición del dinero que no le corresponde, como lo señala Iván, no le corresponde. Es que eso tiene que haber un Estado contratante. El contratante es el Estado. Pero en este caso, veía yo hace pocos días en Arauca como los contratistas... Ojo a esto. Los contratistas en Arauca ya le adelantaron a los políticos 10 mil millones para la campaña porque saben que el contrato les va a llegar a ellos. Si eligen a esos congresistas, ¿no? Es que... Es que... Es que... Niveles de abstracción que hay que tener en este caso. Y es, digamos, el sistema actual se quedó como en la mitad. O queremos que todos sigan representando el bien común como estaba en la Constitución del 86 y todo lo demás se considera como de mal gusto. O los congresistas asumen el tema pero lo hacen de manera transparente y pública ante los electores. Pero, perdón, senador. Un senador es para legislar. Las leyes no son para un departamento específico. Perdón. Una ley es para el país. Entonces, ¿por qué vamos a tener... El congresista debe ser un veedor ciudadano. Es decir, no puede estar metiéndole la mano a cosas que él tiene que hacerle el control. Por supuesto. Y las leyes son a nivel nacional. Si un senador es para proponer... Perdón. Si un senador es para proponer y hacer votar leyes, ¿sí? La ley es para la nación, para el país. No es para la ciudad de Barranquilla o el departamento de... Y hay una cámara de representante. Si usted representa clara y públicamente 800 mil personas de un territorio... ¿Usted trabaja para esos 800 mil? Le trabaja para ellos, tiene que rendirle cuentas y cada vez que él tome una decisión sabe que lo van a estar observando y le van a decir eso que está haciendo es a favor. ¿Por qué no lo pueden hacer a nivel nacional? Sí. Un senador representa 800 mil votos del país y el país lo está mirando y mirando lo que va a hacer. Porque no está diseñado para que se sepa... Los ciudadanos no saben ni siquiera a quién eligen. Los ciudadanos no pueden identificar... ¿Cómo se que no saben si yo voto por tal... Yo sé. Las estadísticas que tenemos nosotros es que la gente no sabe. El tarjetón está diseñado para que usted vote y al final no sepa que salió. Entonces comemos el tarjetón pero no todo el sistema. Es que el problema es que la gente quiere que... Eso fue lo que hizo el registrador. Cambiar el tarjetón y el número, la abstención, el número de votos anulados, el número de votos no marcados fue exactamente igual. Estoy de acuerdo que hay un problema pero la solución no me parece... Yo creo que aquí lo que hay que cambiar es el modelo de un Estado corruptor. El Estado es el que le paga a ese senador que le compra la idea para crearle una bancada le da un dinero representado en contratos en donde ahí salen todas las comisiones. Eso ha tenido distintos nombres. Auxilios... Claro, eso ha tenido todos los nombres. El día que se cambie esa figura, que un senador no le tenga por qué meter la mano al presupuesto y que se encargue de ejecutar y de legislar, ese día se cambia ese sistema. De lo contrario, vamos a seguir en la... ¿Cuáles son sus conclusiones? Porque le voy a dar más o menos este dato que lo dió al inicio pero es importante tenerlo claro. De los 102 senadores que aparecen electos, no hay representantes hoy senadores ni por San Andrés, ni por Arauca, ni por Amazonas, ni por Caquetá, ni por Chocó, ni por Guainía, ni por Guaviare, Putumayo, Quindío, Baupés, Bichada, Magdalena, ni La Guajira. ¿Cuáles son sus conclusiones? Yo creo que si no tuviéramos una Cámara de Representantes sería un problema grave. Pero si cambiamos eso lo ponemos a departamental. En cinco años la gente va a decir ah, es que no tenemos senador que es de esta ciudad y de esta ciudad entonces tenemos que cambiar otra vez. O sea, el sistema, si vamos en esta lógica, ¿dónde paramos? Después van a decir necesitamos a alguien que representa la ciudad y después mi barrio, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son sus conclusiones? Yo creo que en cuatro años vamos a tener gente en la cárcel, que vamos a tener un Congreso que va a pasar muy probablemente por lo que pasó aquel Congreso de la parapolítica porque ya hay mucha votación que va a haber que revisar de una manera muy seria y volvemos al asunto. Se requiere una reforma que democratice el sistema, que lo haga transparente, que tenga un sistema electoral eficiente en donde quepan, por ejemplo, reformas como las que propone el senador Sudar. ¿Cuáles son sus conclusiones, senador? La conclusión es que hay que hacer una reforma que resuelva el problema de proporcionalidad y de representación. El sistema colombiano viola completamente. El tarjetón no permite que la gente sepa por quién votó. Y eso sucedió exactamente. Eso lo vimos. Digamos, sucede exactamente lo mismo. Lo que me preocupa a mí es que de las propuestas que se han hecho no pretenden resolver los problemas sino que todo se ve igual. la relación fundamental que hay que cambiar es la relación entre la ciudadanía y el político y tiene que haber una representación colectiva entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Seguramente, pero yo creo que lo fundamental es lo que yo acabo de mencionar, que la gente sepa quién es su representante y lo pueda llamar a cuentas. Tenemos que llegar a que el político le dé miedo meterle la mano a lo público. que debe estar yo creo que para el congresista debe estar prohibido gestionar. Entonces no hacemos prohibido. Miedo le da. Miedo le da. Ese es el tema. No se lo aguanta. Erwin Hoyos, un verdadero placer como señor senador. John Suárez, gracias por aceptar la invitación. Frederic Macé, un placer. Y congresista Iván Cepeda, un verdadero placer. A ustedes, gracias por acompañarnos. A la repetición de este programa recuerden, 11 y 30 de la noche y mañana nos vemos a la misma hora, 8 p.m. para seguir debatiendo toda la gente política de Colombia y del mundo. Gracias por acompañarnos.